Me va a tomar cuando vos me llames, entonces va a salir en la videollamada. Pará, 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 pará. Toma uno. ¡Claudia, bancá! Che, pará que en el celular salís vos, bludo. Toma... Toma uno, uno. Vamos, manda un backstage. Javier dijo que se parecía a Marlon Brando, Miguel Bosco. Parado ahí, al lado de la pileta, haciéndose el bingo. Acá no se dice, gana plata, pero se come bien. Gracias. Vamos allá. Es que es un poco mucho y poco a veces. Uya, uya. No olvides de rodaje de los campones. Lola, con esto, concentrado. ¿Por qué corté? Porque sí.